Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Render una vez más. Yo soy Dani Grr y esto es un nuevo video. Y ahora sí vamos a empezar con las noticias Geek. Esto me parece bastante interesante. Y es que el equipo de Google ha decidido ampliar sus servicios y resolvemos la vida de la mejor manera. ¿Cómo lo van a hacer? Con este servicio de rutas de transporte en Google Maps. A través de esto vamos a poder consultar las rutas y los horarios del transporte público en nuestra caótica ciudad. Arrancando con 500 ciudades alrededor del mundo, nosotros tendremos la ventaja de tener las líneas de transporte público aquí en la Ciudad de México y en la Ciudad de Guadalajara. Al principio este servicio solo va a estar disponible para Metro y Metrobús con la firme intención de ampliarse a las combis y camiones. Y este servicio también va a estar disponible en otras ciudades de Latinoamérica como Río de Janeiro, Caracas, Medellín y Santiago de Chile. La contaminación no solamente es un problema que nos afecta a las grandes ciudades. En realidad todos debemos de formar parte para solucionar este gran problema. ¿Y saben qué es lo que todos deberíamos de hacer? Hacer algo como lo que hizo este hombre, Isar Gaffney, quien construyó una bicicleta totalmente de cartón. Y ni crean que no es una bicicleta resistente, pues puede aguantar hasta 140 kilos. Y aparte de todo, está recubierta de un material impermeable para no tener que preocuparnos por las temporadas de lluvias. La BBC, que es este modelo de bicicleta, tardó 4 años en ser desarrollada. Y sus costos de producción maravillosamente solamente son de 10 dólares. ¡10 dólares! Este hombrecito Gaffney ha recibido llamadas de muchas partes de Europa para pedirle una bicicleta. ¿A ti no te gustaría tener una? El grado de Wikileaks Julian Assange no deja de ser noticia. En esta ocasión nos referimos a que encontraron por ahí un archivo difundido por Anonymous que, dicen, servirá como defensa de Assange. A través de Operation Leaks, el colectivo compartió este archivo encriptado de 64 GB que puede ser descargado en The Pirate Bay. Según la fecha, el archivo fue subido el 22 de febrero, por lo tanto, muchas personas creen que solamente son amenazas sin fundamento. Por su parte, el colectivo asegura que son una gran cantidad de documentos que ponen en riesgo a estos detractores de Wikileaks. Se dice que el archivo será desencriptado en caso de que la Embajada de Ecuador sufra algún tipo de ataque. Si tú crees que puedes desencriptar este documento de Anonymous, te dejamos aquí abajo el link para que lo hagas. Y luego nos cuentas de qué se trata. Y ahora sí, vámonos a las noticias fashion, las que a ti, niña geek, y a mí nos interesan. ¿Quieres brillar en una fiesta? Pues checa esto. Aurora no es la princesa de Disney. Es un vestido increíble diseñado por Cute Sirweed para una presentación de ópera del artista Francesca Rosela. Y van a decir a esta mujer de que me está hablando, pues les estoy hablando de un vestidito muy bonito hecho de LEDs. De nada más y nada menos que 100.000 LEDs entre cristales de Swarovski. Esta pieza está conformada de puro glam y naturaleza. ¿Por qué? Porque está programado para que pueda tener diferentes imágenes y textura haciendo referencia a la aurora boreal. Nadie tendrá uno igual. Ni siquiera tú, Lady Gaga. Y Dotcom volvió a salvarse de la extradición que el gobierno de Estados Unidos le pidió a Nueva Zelanda. Las autoridades locales desconocieron la orden que el FBI traía para arrestar a Dotcom. La jueza Helen Winkelman de la corte neozelandesa indicó a la agencia que no van a poder extraditar al señor Dotcom hasta que reúnan toda la evidencia. Y así es como el hombre acusado de copiar, distribuir y atentar contra los derechos de autor una vez más se le escapó a los Estados Unidos. Ya les hablamos antes de Apple y sus avances y ahora toca el turno a Microsoft quien viene con todo con Windows 8. Esta vez Microsoft nos sorprendió porque en lugar de hacer una mejorita pequeñita como lo han venido haciendo desde 1995 en cada una de las versiones se dedicaron a rediseñar todo, todo, todo para ponerse al margen de la competencia. El resultado parece ser por mucho un producto que supera las expectativas del mercado. Lo más distintivo es la desaparición del botón de inicio para empezar le pusieron un nombre como Metro UI y después nos los convenció y se lo quitaron. La verdad lo que hace este botón es traernos un fil de tablet a nuestra computadora de escritorio de esta manera vamos a poder abrir las aplicaciones como lo hacemos en el Windows Phone. Una de las cosas que me tiene más sorprendida es que a alguno de los chavos de Microsoft se le prendió el foco y dijo voy a hacer que las computadoras prendan en menos tiempo. Es como el apocalipsis Windows arranca rápido. Con Windows 8 al igual que en iOS y en Android tenemos ahora una tienda en donde vamos a poder encontrar todas estas aplicaciones sin tener que navegar por esos peligrosos terrenos del Internet. Una de las características más esperadas del Windows 8 es el Windows 2 Go y te voy a explicar cómo funciona. Pones una USB en tu computadora y te llevas toda tu información. De esta manera la conectas en otra computadora que tenga Windows 8 y va a arrancar como si fuera tu propia computadora. Lo mejor de todo esto es que actualizar tu computadora o Windows 8 solamente te va a costar $40 dólares. Si vas a una tienda ahorita y compras una de esas que tienen en el stock la actualización solamente te va a costar la mitad $20 dólares. Lo más rescatable de esto y lo que a todos nos encanta es que Microsoft está aprendiendo poco a poco de sus errores. Muy bien por ti, Microsoft. Y también te estás preguntando cuándo va a ser el lanzamiento para todos los consumidores. Y pues este va a ser el 25 de octubre así que veerte ahorrando tus $40 dólares. Esto fue todo por esta semana yo los veo la próxima no olviden seguirnos en Twitter el mío es arroba danigran arroba venderbeg y arroba ajdcm Nos vemos la próxima ¡Adiós!